La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El radar de los barrios con Jesús Torrialba. Regresamos al radar de los barrios después de este rápido vistazo sobre lo que está ocurriendo en el país. Retornamos a nuestra razón de ser, a nuestra esencia, a lo que pasa en los barrios de Caracas y de toda Venezuela. Tenemos en línea a la señora Malonia Escalona. La señora Malonia Escalona forma parte de un grupo de ciudadanos que se organizó para defender el hospital El Algodonal. Esto queda acá en Antímano, en el sector Carapa. Es un hospital muy importante para la comunidad que está siendo agredido desde hace muchísimo tiempo por la falta de recursos, por la falta de presupuesto y bueno, por el deterioro de las instalaciones. Ayer el señor Nicolás Maduro Moros, presidente, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, informó que iba a dar recursos para recuperar 24 hospitales. Cosa que por cierto ya hemos escuchado antes en El Algodonal. Señora Maloni, bienvenida al radar de los barrios. Buenos días, cuéntenos, ¿cómo está El Algodonal y cuál es su expectativa frente a este nuevo ofrecimiento del gobierno central? Buenos días. Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de hablar de su test de frente al hospital. Igualito, el hospital no ha mejorado en nada, cada día está más deteriorado, más abandonado. Como siempre, los pacientes tienen que comprar todos los medicamentos que les solicitan. Para la cirugía, bueno, está paralizado totalmente. Y las que hacen, bueno, son porque las personas tienen que comprar todos los equipos para poder ser operados. Y con respecto a eso que dijo Nicolás Maduro, hay que ver exactamente en qué se va a invertir y cuánto va a ser el presupuesto que se le va a hacer asignado al hospital para nosotros realmente hacer un seguimiento y que realmente se cumpla con lo que va a ser para los equipos en el hospital. No como hasta en los momentos que el hospital está en el suelo y las personas nada que ven, ni presencia de sanidad, ni presencia de la ministra, ni nada por el estilo, y el algodonar hasta la deriva. Mónica, perdón, Maloni, nosotros nos conocimos ya hace, calculo yo, más o menos cinco o seis años allá en los alrededores del hospital. Y en aquel momento estábamos viendo cómo se había construido un espacio para atender los pacientes inmunosuprimidos. Es decir, aquellas personas cuyo sistema es incapaz de defenderse de infecciones y lo habían construido encima de una cloaca. También pudimos ver la severa situación en la que estaba el servicio antituberculoso. ¿Eso ha mejorado, te pregunto, el tema de la infraestructura en el hospital ha mejorado en estos ya largos años que tenemos haciéndole seguimiento a la situación del hospital? Igualito. El hospital está igual. Lo único que se hizo es sustanar, que solo de las placas cuando se cayó el palo de agua. Pero claro, ahorita no ha llovido. Esperemos que cuando llueva no se sea lo mismo. Porque mantenimiento realmente no se le ha dado al hospital. Caramba. Si te estuviera escuchando en este momento el doctor Francisco Armada, ministro de Sanidad, o el mismo señor Nicolás Maduro que ayer hizo este anuncio, ¿qué le dirías de tu condición de ciudadana que, bueno, que desde hace ya bastante tiempo está luchando por defender su hospital? Porque el hospital de la Gobernal no es un hospital del gobierno, es un hospital de la gente y la gente lo defiende. ¿Qué le dirías? Que se apersonen al hospital, pero eso sí, que no avisen, sino que caigan. De sorpresa, vean la realidad y la triste de los pacientes, todo lo que ellos padecen al estar hospitalizados en el hospital. Así es la única manera, porque siempre dicen, voy a visitar el hospital, entonces lo ponen bonito, lo pintan, hacen lo que siempre hacen, le ponen alfombra roja. Y la realidad del hospital es otra. Pero por eso es que siempre hay que decir, no voy a visitar el hospital, sino vaya, vaya en la noche, vaya en el día, y vean la realidad del hospital, lo de las personas, entrevista a los pacientes, entrevista a los médicos que trabajan con las uñas, a las enfermendas, al mismo personal administrativo. Y verán toda la realidad de los hospitales, no solamente en el Gobernal, de todos los hospitales. Porque esa es la triste realidad. Y en los hospitales donde están pidiendo a ti, un color, mira, o un carnet político, ahí te atienden, seas blanco, seas negro, o sea, el color que sea. Ahí no hay discriminación de ningún tipo. Así es. Muchísimas gracias a Maloni Escalona. ¿Quisieras agregar algo más, Maloni? ¿Aló? ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, agregar sobre ayer, que decía, vamos a celebrar. Aquí no hay nada que celebrar. ¿Cuándo se celebra? ¿Será cuando haya una política real de salud que los médicos no tengan que estar en la calle, sino atendiendo a los pacientes? Así es. Muchísimas gracias. Esa era Maloni Escalona, una ciudadana, una dirigente comunitaria, que tiene años, años, fajada, peleando, defendiendo el hospital. Por cierto, uno dice así, el hospital era el Gobernal, y resulta que no. Resulta que en realidad eso es una ciudad hospitalaria. Se llama Ciudad Hospitalaria José Ignacio Baldó, porque adentro hay como cinco hospitales. ¿A cuál más destruido? ¿A cuál más abandonado? ¿A cuál más derruido? Yo quisiera, si ustedes tienen tiempo alguna vez, y están en las cercanías del suroeste de Caracas, diríjanse al sector Carapa, diríjanse al hospital del Gobernal, y yo sé que les va a parecer irónico, pero paséense por allá adentro. Se van a sorprender, ¿saben? Este, esa construcción está al pie de una montaña, y ese clima que estaba allí era un clima privilegiado. Este, por eso fue que allí se construyó justamente un hospital antituberculoso, por las condiciones ambientales excelentes que habían. Uno todavía puede ver en la arquitectura, en la estructura del hospital, lo excelente que fue eso, bueno, hace unas décadas, cuando aquí había gobiernos que merecían ese nombre, y que tenían una cierta preocupación por cumplir y hacer cumplir la ley. Yo debo recordar que esos hospitales dependían, algunos, del Consejo Municipal. Eran hospitales municipales, porque se supone que el municipio es la instancia más cercana al ciudadano. No, hospitales como el Algonal, hospitales, por cierto, como la Maternidad Concepción Palacios, eran hospitales municipales, y cuando eran municipales, eran centros de referencia nacional e internacional. Se dictaban cursos de posgrado allí, venía gente de todo, médicos, ¿no? De todo el país y de toda América Latina, para aprender allí lo bien que se trabajaba. Ahora son escombros, ¿no? Después de muchos años de crisis y de 14 años de supuesta revolución. Esa es la situación en la que están esos hospitales, a los cuales se refería el señor Maduro Moros ayer, en su discurso a propósito de este tema. No se trata solamente del asunto de los hospitales, no solamente es la crisis asistencial, nos hacemos eco de una denuncia de los habitantes del sector Longaray, en la parroquia El Valle, quienes hacen un llamado al Ejecutivo Nacional para que le meta lupa a la empresa Miquel Constructores, encargada de la reparación de la cancha deportiva, ubicada al lado de las residencias Mariscal de Ayacucho, porque la obra se comenzó el 24 de septiembre, y al mes fue paralizada, sin ofrecer explicaciones a la comunidad. Los vecinos explicaron que en el marco del proyecto Paz y Vida, la vicepresidencia de la República encomendó a la referida empresa la reparación de la cancha. Sin embargo, al mes siguiente, el 22 de octubre, la empresa dejó, bueno, se fue, se fue, y allí sin cancelar deudas a los seis trabajadores que elaboraban en esa actividad. A los 20 días de paralizar la obra, contrató una compañía de vigilancia para que cuidara a los equipos que dejó en lugar. Un fin de semana en que no hubo vigilancia, se perdieron unas herramientas de gran valor. Ahora la empresa dice que no arranca los trabajos hasta que no aparezcan los equipos sustraídos. Imagínense ustedes esta situación de irresponsabilidad. Todo eso está ocurriendo en Longaray, en la parroquia El Valle. El mismo abandono que tiene la infraestructura sanitaria, lo tiene la vialidad, lo tienen las instalaciones deportivas, lo tienen las instalaciones educativas. Yo digo esto porque es que este tema de la violencia política, de la represión brutal, del uso de la Guardia Nacional y de los grupos irregulares para agredir a la población, para agredir a los estudiantes, a veces nos hace olvidar que debajo de tanta violencia está este sustrato, está la crisis social y económica que tiene acotando a este país, a pesar de que Venezuela tiene, bueno, o debería tener todo el dinero del mundo. Hermanos, venimos de más de 10 años de bonanza petrolera. O sea, Venezuela recibió más dinero que jamás en su historia. Jamás en su historia. Y estamos hoy, bueno, en esta situación que nos está diciendo la compatriota Malonia Escalona, que está en los hospitales, en esta situación que nos están diciendo los habitantes de Longaray, allá en el valle, que están las instalaciones deportivas. Y bueno, el gobierno como una gran cosota, como que si nos estuvieran haciendo un favor inmenso, como que si hubiera que darles un aplauso por eso, anuncia la creación de una tarjeta del hambre. La tarjeta de racionamiento para los usuarios de la red pública de distribución de alimentos. La tarjeta de racionamiento. En eso estamos los venezolanos, a pesar de que el gobierno se chupó, repito, la bonanza más grande de dinero que haya tenido este país. Yo quiero recordarles que Carlos Andrés Pérez fue preso y destituido por el supuesto extradío de más o menos 600 millones de bolívares. Es decir, Carlos Andrés Pérez fue preso y destituido por unos reales que en este momento no alcanzan ni siquiera para comprarse una de las camionetas blindadas en las que se pasean los corruptos por toda Caracas y por toda Venezuela. Bueno, comparen ustedes lo que son 600 millones de bolívares que, por cierto, no se los robó Pérez. Pérez dedicó ese dinero a enviar a Freddy Bernal y a otros miembros del grupo Z de la Policía Metropolitana a darle custodia a la entonces presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. Eso está aprobado. Sin embargo, por esa razón, por el uso de recursos de la partida secreta, para eso, por un monto de aproximadamente 600 millones de bolívares, fue destituido y preso Carlos Andrés Pérez. Pero comparen eso ahora, pues, comparen esos 600 milloncitos de bolívares con los 25 mil millones de dólares que se chuparon la boliburguesía, las empresas fantasmas, los corruptos rojos, rojitos, en Cadivi, según denunció, por cierto, el mismo ministro Giordani. Comparen una cosa con la otra y díganme ustedes, con el corazón en la mano, si no hay derecho a esta protesta ciudadana que se desarrolla en todo el país y que nosotros llamamos a reorientar hacia la protesta pacífica por estas razones sociales y económicas que son las que van a unir a todo el pueblo venezolano. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios. Por RCR.